Bueno chicos, ¿cómo se encuentran hoy? Dime quién sigue y sigue Caris. Súper bien y agradecido de Dios de las oportunidades. Cuéntame, ¿qué están haciendo? Bueno, este... Estamos en el noveno festival que tú estuvimos participando, noveno festival... De cultura... Hispana. De cultura e herencia hispana en Ponciana. O sea que pusieron a esa gente a gozar el estilo Caris. Amén, en nombre de Dios, gracias a Dios, sí, estuvimos participando de ese festival, el noveno festival de cultura e herencia hispana en Ponciana el pasado domingo. En la cual tuvimos la oportunidad de alternar con grandes artistas y amigos, con Johnny Rivera, entre otros. La pasamos súper divino. Todas esas personas que se dieron cita tuvieron la oportunidad de disfrutar de todos los éxitos de Caris. También presentando lo nuevo, que es el tema Persona Ideal, que está incluido en la más reciente producción musical de Caris, Evolución. Estamos plasmando en esta producción discográfica la evolución musical que ha tenido Caris a lo largo de estos casi 20 años. De qué manera, pues Caris ha evolucionado, pues ahora estamos haciendo nuevas cosas en Tarima con la misma energía escénica que caracteriza a Caris a través de sus coreografías y los fuertes del grupo. Por eso es que nos llaman El Poder del Swing. Pero ahora en esta ocasión nosotros estamos haciendo salsa, bachata, plena. O sea, es un show bien variado. También estamos haciendo imitaciones. Es un show bien completo. Ahora mismo en esta producción acabamos de hacer un tema, una salsa, una colaboración con Luisito Carrión y Vicocí, el filósofo del rap. También tenemos... O sea, que están en ese disco. Están en este disco. También hicimos un featuring con el señor Malafé. Es un tema que se llama Palo Mambo, así que está espectacular también. Hicimos un... La bachata es Spanglish, así que estamos abarcando también otra rama. Meta Ingray España. Bueno, por lo menos en mi caso fui agraciado de tener la oportunidad de compartir y conocer a esa gran dama de la salsa, Celia Cruz. Pues a través tuve una... Mi hermana estuvo trabajando con el señor Rafi Mercado, RMMM, en Puerto Rico. Y en una de las visitas de Celia Cruz a Puerto Rico, pues tuve la oportunidad de conocerla en la oficina. Es una dama para mí que fue la que... Humildad, por encima. Sí, ¿no? Y fue la que impuso... O sea, él trazó una época de lo que es una dama cantando salsa, con esa rumba, con esa... Tanto es así que para mí Celia Cruz es una leyenda. Así que para todos ustedes, lo nuevo de Carice, Persona Ideal. Me enamoré de la persona ideal, pero a la vez se tuvo que ir a ese dolor que desgarroba toda mi alma y corazón.